Otis refleja una parte de la incapacidad de este sexenio. Durante los cinco años de gobierno del presidente han sucedido diversos episodios que pueden considerarse de crisis, como la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, la pandemia de COVID-19, así como los desafíos que provocó esta, el culiacanazo y la emergencia por el huracán Otis en Guerrero, la cual se suma a todas las anteriores. En cada uno de estos sucesos es evidente y similar un comportamiento del mandatario, negar el problema, minimizar la situación y eludir su responsabilidad. Soy Cintia López, yo Influyo.